Bien, bien Aquí estoy esperando tu vida Aquí estoy esperando tu amor Aquí estoy consumiéndome en vida Porque no sé de ti Tú no quieres, según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo el que dice estas cosas Pa' que te olvides de mí Que algún día me vas a buscar Ya verás, tú me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Otro rumbo a buscar otro amor Que me quieras, me comprendas como yo Ahora vienes muy arrepentida Inclorando de mi amor perdido Ahora vienes buscando la dicha Que te dio mi corazón Ya no estoy esperando tu vida Ya no estoy esperando tu amor Ya no estoy consumiéndome en vida Aunque ya no sé de ti Que algún día me vas a buscar Ya no estoy consumiéndome en vida Ya no estoy consumiéndome en vida Porque yo ya me voy a largar Otro rumbo a buscar otro amor Que me quieras y me comprendas como yo Ven, si vamos pa' otro rumbo De las que nos han solicitado